Así hablaba la Jacinta en mi pueblo, yo la oí, cuando las aguas llegaron y se tuvieron que ir, mezclando el buen castellano con algo de guaraní, esto fue lo que ella dijo, yo lo voy a repetir. Apúrate José, que ya está viniendo, la creciente otra vez, y no sé por qué, esta vuelta a las aguas me dan más miedo, todo el bicherío la está anunciando como nunca fue, Ayer no sé, ya pinté los críos y el atadito en el terrapé. Doña Pancha vino al amanecer y se fue con frete para el bate, se llevó unas canchas y algunos trastos con el carro. Ya pasó la eulogia y Campa Maciel, orillando el pueblo por el tapé. Apúrate digo, que llega el río y no sé por qué, el silencio aturbe asustándome, nunca fue tan triste el atardecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!